Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Hansi Flick ya habla con Lamin Jamal Vamos a por ello Pues viene el mensaje premonitorio de Hansi Flick a Lamin Jamal El nuevo técnico de FC Barcelona ha mantenido el contacto con el delantero durante su participación en la Eurocopa Lamin Jamal sin duda está siendo uno de los futbolistas más destacados de la Eurocopa 2024 El delantero del FC Barcelona se ha convertido en un fijo para Luis de la Fuente en la selección española Tanto que es el máximo asistente del torneo Habiendo repartido tres pases de gol Incluso se ha convertido en el futbolista más joven de la historia En marcar en esta competición Yo de verdad todavía estoy flipando con lo que está haciendo Lamin Jamal Solo Pelé fue capaz de hacer lo que está haciendo Lamin Jamal en esta competición Pues bien su golazo ante Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 Sirvió para igualar la balanza del partido Colomani inauguró el marcador para los galos en los primeros compases del encuentro Lamin Jamal situó el empate con un disparo imposible para Megan Que se coló por toda la escuadra Dani Olmo acabó cerrando minutos después el marcador Con el 2-1 definitivo Mientras nuestro protagonista está concentrado con la selección española en Alemania A la espera de disputar la final del torneo contra Inglaterra Este domingo a las 9 de la noche hora nacional El FC Barcelona ya ha arrancado su pretemporada Hansi Flick ya se ha vestido de corto Y con el escudo del Barça Habiendo dirigido una doble sesión De enteramiento el jueves Y otra sesión matinal Este viernes Son pocos los efectivos del primer equipo Con los que cuentan nuevo técnico alemán Pero a pesar de no estar cerca de ellos Se ha encargado de ir hablando personalmente con ellos A través de WhatsApp Así lo ha confirmado Lamin Jamal En una entrevista concedida A un famoso medio catalán Nos envía mensajes antes y después de los partidos Me dijo que marcaría contra Francia En las semifinales Y pasó Muy contento de tener esta relación ya con él Aunque sea por WhatsApp No me ha dicho nada de la final Me escribirá mañana O el día del partido Ha comentado En la citada entrevista El crack canterano del Barça Como se nota La brutal psicología De entrenador alemán Y no como Xavi Que tenía marginado Al pobre Vito Roque Seguimos con la actualidad Nuestro Barcelona El club acelera Para cerrar el fichaje De Joao Cancelo Vamos a por ello Pues bien La acelerón del Barça Por Joao Cancelo El lateral se mantiene firme Y solo quiere jugar En el club blaugrana Rechazando volver A la Juventus de Turín El Manchester City Tiene claro Que la operación Deberá cerrarse A través de una cesión Con opción de compra Joao Cancelo Volverá a ser jugador del Barça Prácticamente con toda seguridad La postura del futbolista Es determinante Para que las negociaciones Entre el club blaugrana Y el Manchester City Puedan tener Un final feliz Ya que solo quiere jugar El nuevo Spotify Camp Nou Cancelo está rechazando Marcharse a Italia Donde varios equipos Han preguntado por él Y tampoco desea Otro tipo de aventuras Los dos clubes Están condenados Entenderse Y las conversaciones Se están acelerando Para solventar Este caso El Manchester City Ofreció al jugador A varios equipos Con el objetivo De intentar Un traspaso Definitivo Pero sus exigencias 25 millones De euros Más el alta Ficha de jugador Ha ido frenando A los equipos Interesados La Juve Es quien más Ha intentado Pujar por el lateral Portugués Ya que su nuevo técnico Tiago Mota Lo quería En su proyecto Pero el futbolista No está por la labor De regresar a Italia Joao Cancelo Ya dijo Hace unos días Que tanto él Como su familia Son felices En Barcelona Y quiere Regresar aquí Otro año más Yo ya lo dije Por activa Y por pasiva En mi opinión El Barça No debe fichar A Joao Cancelo Si de verdad Cancelo Fuera un gran jugador Guardiola No lo vendería Seguimos con la actualidad De nuestro Barcelona Preocupación Máxima Del Barça Por Ronald Araujo Vamos a por ello Pues bien Preocupación Por Ronald Araujo Del Barça La Federación Uruguaya Aún no ha Trasladado La información Detallada De la lesión Del Central Y el club azulgrana Sospecha Que la lesión Pueda no ser leve Se espera La llegada Del charrúa Entre este viernes O el sábado Para ser Examinado Con detalle Por los médicos Del club Preocupación Máxima Por Ronald Araujo Del FC Barcelona El Central azulgrana Se lesionó Con su selección El pasado sábado Cuando notó Unas molestias En la parte posterior Del muslo derecho Tras despejar Un balón Ante Guillerme Arana Y tuvo que retirarse A la media hora Del encuentro Desde entonces Y casi una semana Después El FC Barcelona Aún no ha recibido Una información Detallada Sobre la lesión Que sufre El Central Charrua De hecho De hecho Las sensaciones Son de preocupación En la entidad Azulgrana Por como se produjo La lesión Del central Y temen Que Araujo Pueda tener Una dolencia Bastante seria Después de practicar Pruebas médicas La Federación Uruguaya Emitió Un escueto Comunicado El pasado martes Anunciando Simplemente Que el partido Correspondiente A cuartos de final De la Copa América 2024 Frente a Brasil El futbolista Ronald Araujo Debió ser Sustituido Por un problema Físico Luego de los estudios Realizados Se confirmó Que se trata De una lesión Muscular Desde el entorno Del jugador Explicaron A un famoso Medio culé Entonces Que las imágenes No eran nítidas Y que tras la Copa América Se desrealizarán Nuevas pruebas Bahía Chapuza Están haciendo Corrón al Araujo Flipante La llegada Del charrúa A Barcelona Se espera Para este viernes O sábado Una vez Aterrice La ciudad condal El futbolista Será examinado Con detalle Por el Fútbol Club Barcelona Y el futbolista Empezará Con el correspondiente Plan de recuperación Y ahora si Vamos con el temazo Principal Bombazo De última hora Ronald Araujo Se harta Y anuncia Por sorpresa Una auténtica bomba Sobre su futuro Una fuente deportiva Muy importante Asegura Que Ronald Araujo Habría anunciado La cúpula del club Su deseo De abandonar El Barça En este verano Obviamente El motivo Es económico Tiene tres Brutales Ofertas De tres Grandes De Europa Como son El Bayern PSG Y Manchester United Pero también Hay otro motivo Araujo Comunicó al club Que se sintió Maltratado En ese famoso Partido Del Barça Contra el PSG Cuando cometió Ese penal Cuando cometió Ese penalti Sobre Barcolá La misma fuente Afirma Que el club No le ha respondido Y espera Su llegada A la ciudad Condalmaniana Para solucionar Definitivamente Su futuro Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos